Queríamos demostrar con este taller cómo es vivir la experiencia motocicleta desde dentro que se trata de diseñar, fabricar y desarrollar una motocicleta de competición. Además de la aplicación del proyecto, realizaremos una carrera en el Lodge y quien quede en mejores puestos recibirá un oseguio. Bueno, nosotros somos integrantes del equipo Motoexi UU y nosotros participamos en un proyecto en el cual nos dedicamos a la elaboración y desarrollo de una moto de carrera para la posterior participación en la competición internacional Moto Student. Hola, yo también soy un integrante de Motoexi UU y este año vamos a realizar dos motos, una de moto eléctrica y una de moto de combustión. También como novedad tenemos que vamos a realizar un equipo mayoritariamente femenino y aquí podemos ver a alguna de sus integrantes. Bueno, yo también soy integrante del equipo de Motoexi UU y queremos invitaros a que vengáis y conozcáis el taller y veáis lo importante que somos tanto para la universidad como para el desarrollo de la sociedad y conozcáis nuestro entusiasmo e interés en este proyecto. ¡Oye, ya vamos! ¡Suscríbete al canal!